Durante los ensayos que duran desde 9 y media a 4 de la tarde, es cuando tienen... Es... Es que tengo un montón de pelos, joder. Puto mofla. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo sobre el certamen de belleza UK's National Miss. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a contar un poco qué es lo que me voy a esperar o qué es lo que va a pasar el día del certamen. Tengo aquí en el móvil ahora mismo el handbook que me ha mandado, un PDF con un montón de información y os la voy a contar básicamente para que sepáis exactamente qué es lo que voy a hacer durante esos días porque son dos días y qué es lo que vais a ver cuando, después de haber participado, lo que os voy a enseñar porque todo, todo, todo lo voy a grabar. O sea, esto tiene que quedar documentado, chicos. Bien, pues vamos a empezar a leer toda la información sobre UK's National Miss. En principio, este certamen se va a llevar a cabo el 25 y el 26 de marzo. Todo depende de cómo vayan a ser las reglas de confinamiento para entonces. Estoy grabando esto ahora mismo en enero, todavía nos quedan dos meses y dentro de dos semanas o tres el gobierno va a decidir si van a levantar ese confinamiento y van a empezar a poner varias zonas con distintas restricciones o si van a alargar el confinamiento más. Dependiendo de lo que se decida en un par de semanas, el certamen se llevará a cabo en marzo o se pondrá en otro día. Yo sinceramente espero que sea en marzo porque tengo muchísimas ganas de hacerlo y sinceramente no me apetecería que se tuviera que retrasar mucho más porque entonces ya la cosa se complica un poquito más. Pero bueno. Como he dicho, van a ser los días 25 y 26 de marzo y se va a llevar a cabo en The Park Hotel in Chorley. Creo que se pronuncia así. Básicamente a cuatro horas de donde estoy yo ahora, así que voy a tener que quedarme tres noches. La noche de antes, la noche del primer día y la del segundo día porque realmente el certamen va a terminar muy tarde y no voy a querer conducir de vuelta. No, 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 no. Ahora vamos a ir con las actividades y todo lo que conlleva cada uno de los días. ¿Vale? El primer día, que es el jueves 25 de marzo, a las 9 de la mañana vamos a registrarnos. Es decir, nosotros ya nos hemos registrado en la página web, nos han mandado nuestro sash de nuestro título, pero tenemos que registrarnos para decir obviamente que estamos ahí, hacer tic de que estamos y darnos nuestro número porque como en toda competición, todo el mundo tiene que tener un número para recordar quién es quién porque no salimos con el sash en todo momento. Lo interesante es que tenemos que llevar un color concreto para cada una de las actividades. Para el registro tiene que ser cualquier outfit, el que nosotros queramos, una falda, un vestido, lo que queramos, pero tiene que ser de color azul clean. ¿Vale? O como se llama en inglés, royal blue. Luego, de 10 a 11 es un tiempo en el que todas las candidatas, pues nos vamos a poder juntar, vamos a poder conocernos, hablar las unas con las otras, porque sinceramente mucha de la gente nos estamos conociendo a través de Instagram, pero no tenemos tiempo, no tenemos manera de poder vernos en persona porque estamos confinados, no podemos hacer nada. Entonces va a ser el único momento en el que vamos a poder conocernos por primera vez en persona. Veremos a ver exactamente cómo va a ser porque seguramente tengamos que tener restricciones, llevar mascarilla, igual no nos vamos a poder abrazar ni nada, va a ser un poco extraño, pero bueno, va a ser la primera vez que nos vayamos a poder conocer. Y a las 11, de 11 a 1 y media, va a haber unas clases de fitness, de pilates y estiramientos. Para ello realmente tenemos que llevar cualquier outfit deportivo que queramos y después de terminar esta actividad vamos a ir a comer. Ellos nos dan toda una comida. Es que estoy súper emocionada porque esto es como mis agentes especial. Me encanta esa peli. Voy a verla luego. Bueno, que me voy por las ramas. Una comida. Después de la comida a la 1 y media, hay una sesión de fotos. Para esta sesión de fotos tenemos que llevar cualquier outfit, pero tiene que ser de color rojo. Luego por la tarde va a haber varias actividades, que para conocernos todas mejor y tal y cual, como andar, etc. Como una especie de workshop, ¿vale? Y a las 6 y media es la Pink Pijama Party, ¿vale? Vamos a tener una fiesta de pijamas y el pijama tiene que ser rosa. El viernes 26 ya es el día del certamen, ¿vale? Y a las 9 y media empiezan los ensayos. ¿Ensayos para qué? Bien. Es que lo que digo es que es como mis agentes especiales. Estoy cumpliendo un sueño y estoy súper, súper emocionada. Vamos a ensayar el baile de apertura del certamen. No sé si lo habrá o no lo habrá este año, porque con las distancias de seguridad igual no se puede hacer, pero bueno, yo creo que están buscando una manera de poder hacerlo sí o sí. Durante los ensayos, que duran de 9 y media a 4 de la tarde, van a ir llamando a las chicas para hacer sus entrevistas, ¿vale? La entrevista es una de las 4 partes que puntúa dentro del certamen, ¿vale? En un certamen tenemos 4 partes que puntúan. Entrevista, tenemos la ronda Fashion, la ronda Sportswear y la ronda de vestido de gala. Esas 4 son las que te cuentan para puntuar y para al final decidir quién se lleva la corona. Así que durante esas horas, entre el ensayo y las 4, van a ir llamando a gente y tienes que ir a hacer tu entrevista. Para la entrevista tienes que llevar cualquier outfit que quieras, pero tiene que ser o rojo o azul clean o blanco. A las 4 se hace un parón desde 4 a 6 y media donde te puedes preparar para el certamen en sí, para la parte en la que ya estás en la pasarela y en el escenario. Aquí básicamente las chicas lo que van a hacer es cambiar el peinado, cambiar el maquillaje, prepararse, etc. Y relajarse un poco también, porque claro, después de la entrevista tu corazón está ahí a tope. A las 7 y media empieza ya la gran final. Y la gran final básicamente es el baile de apertura, luego empiezan con la ronda Fashion, después de la ronda Fashion vamos a la ronda Sportswear, deportiva, y después a la ronda de vestido de gala. ¿Os gustaría que haga un vídeo aparte de exactamente qué conlleva cada una de las partes, qué tipo de vestidos y outfits tienes que llevar, qué es lo que miran, etc, etc? Si os interesa por favor dejármelo en los comentarios y encantada os hago otro vídeo. También me gustaría saber si tenéis alguna sugerencia de qué tipo de peinado y de maquillaje debería de llevar. La verdad es que estoy un poco perdida en ese sentido, porque sí que me gustaría hacerme rizos, pero tampoco sé cómo de fácil va a ser en el poco tiempo que me queda, si me van a quedar, ¿no? ¿Cómo va a funcionar la cosa? Necesito tener un peinado y un maquillaje distinto para el día, cuando estamos haciendo los ensayos y tengo la entrevista, y luego otro maquillaje y otro peinado para ya la noche, para el certamen en sí. Entonces, si me podéis decir abajo en los comentarios qué tipo de peinado y maquillaje quedaría mejor que llevase en cada una de las dos partes del día, os lo agradecería muchísimo. Y la verdad que quizás también lo que puedo hacer es probar varios de los que me hayáis dicho, hacer un vídeo con ello y que votéis y me digáis exactamente qué es lo que quedaría mejor. Pues lo dicho, por favor dejadme abajo comentarios de qué tipo de maquillaje y peinado creéis que debería llevar en cada una de las ocasiones, y si os gustaría que haga un vídeo sobre los tipos de vestidos y outfits que tienes que llevar para cada una de las rondas y cuáles son los que tengo pensado llevar. Si os ha gustado el vídeo y queréis saber muchísimo más sobre lo que va a pasar en este certamen y ver otros vídeos sobre competiciones de fitness, days in my life, qué es lo que hago, recetas, etc. No os olvidéis de suscribiros al canal y por favor dadle un me gusta a este vídeo porque me va a ayudar muchísimo a poder llegar a mucha más gente. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Chao!